Codipac presenta Codipac presenta Codipac presenta El Señor está cada vez más cerca de nosotros y debemos prepararnos dignamente para recibirlo en nuestros corazones. En un momento especial de oración vamos a encender la segunda vela de nuestra corona. Hagamos un momento de silencio para elevar nuestra oración al Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato purgurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, Irisanias, tetrarca de Avilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, Dios que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Debemos preparar el camino del Señor, y esto nos exige estar dispuestos interiormente para la vida de Jesús, para que lo recibamos con un corazón reconciliado, cada vez más convertido y transformado, capaz de amar y entregarse a los demás. Hagamos un compromiso concreto que nos ayude esta semana a disponernos mejor para su venida. Los compromisos se hacen en silencio, mientras encendemos la segunda vela de nuestra corona, cantemos. Cantamos todos. Hoy se enciende la vela de color verde, es una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor de la Madre caminemos este tiempo. Ahora quiero invitarles a que nos unamos a las peticiones, en donde manifestamos las necesidades de toda nuestra Iglesia Universal, pero también las necesidades de nuestra familia, y también las propias, y también hagamos un corazón, sobre todo, que vea las necesidades de los demás, y vamos juntos a vivir este momento, sobre todo ya con la segunda vela encendida. Ahora, con mucha alegría vamos a pedir al Señor que nos ayude. Te pedimos, Padre, por las intenciones del Papa Francisco, por toda la Iglesia Católica que se prepara para la venida de tu Hijo, para que siempre tengamos fijos los ojos en Aquel que nos trae la reconciliación. Y juntos vamos a decir, ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Te rogamos por la paz en el mundo, para que en este tiempo de Adviento, se viva con mayor intensidad el amor y la solidaridad. Oremos. ¡Ven, Señor Jesús! Te pedimos, Padre, por cada uno de nosotros, para que hagamos esfuerzos por caminar al encuentro del Señor Jesús, que es la luz del mundo. Oremos. ¡Ven, Señor Jesús! Te rogamos también por nuestras familias, para que, a ejemplo de la familia de Nazaret, vivamos el amor mutuo y nos preparemos para la venida de tu Hijo. Oremos. ¡Ven, Señor Jesús! Te pedimos que Santa María aliente nuestros pasos en este Adviento y sea ella quien nos enseñe a crecer en confianza y en esperanza en la venida del Salvador. ¡Oremos! ¡Ven, Señor Jesús! Ahora, previo a terminar, yo quisiera que, Blanquita, que también, Yola, nos pudieran compartir, como la semana pasada, un compromiso que se han hecho en este tiempo de Adviento. Ya se fue una semana y rápido vuela el tiempo. Estamos en el segundo domingo de Adviento. Blanquita, compártenos uno de tus compromisos. Pues mi compromiso para el Señor es tratar de verlo en todos y cada uno de los que me rodean y sentir ese amor que siento hacia Él como si fuera la última Navidad y el tiempo de Adviento que voy a vivir. Yola, compártenos uno de tus propósitos. Pues mis propósitos en este, tenemos mucha esperanza en el Niño Jesús y obviamente pues la paz en nuestra comunidad porque ahorita estamos pasando por momentos muy desagradables y pues esperando la llegada del Niño Jesús nos traiga esa paz que necesitamos. Muy bien, yo les comparto y también quiero renovar mi compromiso de poder ser generador de paz en mi comunidad, con mi presencia como sacerdote, pero también pues con mi compromiso de acercarme con mucha sencillez a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los adultos y así podemos generar un ambiente diferente. Todos los de aquí de la parroquia hemos pedido la paz y es un compromiso que tenemos también de promoverla y por eso en esta segunda vela también queremos significar que le pedimos a Dios la paz y nos comprometemos a orar juntos como hermanos. Por eso pues les invitamos a que podamos unirnos a esta labor de tanta gente en toda nuestra iglesia en México que también está preocupada por la paz para que Dios nos bendiga con este regalo. Jesús nos dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, la queremos, la necesitamos y juntos vamos a luchar para que nuestra parroquia pues pueda hacer esto realidad también. Día con día ha mejorado la situación gracias a Dios y el esfuerzo de mucha gente, pero vamos a seguir trabajando. Y agradezco, Blanquita, Yola que está aquí con un servidor y ahora en este segundo domingo de Adviento pues también les saludamos con mucho gusto y nos unimos como iglesia para que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a decir juntos ahora, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven pronto Señor. Ven pronto Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia y les acompañe para siempre. Les deseo un feliz domingo, que Dios les bendiga y vamos a generar a todos un ambiente de paz. Feliz domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo La bendición de Dios Todopoderoso, Padre en Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Leyendo Protopoderoso,änderse, y encero,